Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Rubín Marcelo, vocalista de Grupo Zumbale Primo. Quiero enviarle un gran saludo a la gente, padre de las casas, a Tres Cerros. Un gran abrazo, espero que estén muy bien chiquillos, un gran saludo de parte de Grupo Zumbale Primo. Que les vaya muy bien. Saludos. Que tu silencio se lo lleva al viento y devuelve mi ilusión. Arriba, 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 arriba. Oye, madre. Anda, ay, domingo. Dime que sí. Dime que sí. Dime que estás ante a tu y no. Dime que estás sintiendo, que me entiendo, y yo nunca te voy. Dime que sí. Dime que hay algo entre los dos. Que tu silencio se lo lleva al viento y devuelve mi ilusión. Y la palmita hacia arriba de todo. Te amaré. Por el resto de mis días te amaré. Oye, madre. Una vuelta y llena. No existe en la tierra algo semejante. Nada se comparará a un beso tuyo. Hacerme capaz de sentir mi sangre. Hacerme sentir que soy de carne. No existe afrontar así que me detecan. Y si es un tenad de pobres, pueden con esta fuerza. Lo que llevo a ti dentro es mi verdad. Nada en este mundo puede cambiar y voy conmigo ¿A dónde verás que ansia va? Voy contigo No amo si tú vas, te amaré Por el resto de mí sí se amaré Deja que abren nuestros cuantos Te amaré Esta es la vida donde te amaré Te amo por lo que eres Y por lo que son Por ti Temuco, que vino a pasarla bien Manito derecha arriba, manito derecha arriba, manito derecha arriba Haciendo así A ver Románticas y románticos A ver Y si vamos saltando Por donde vayas iré Con una bella en los ojos No te besitas a él El amor, cuanto es verdad, es un sorrón. No me entrego y me escondí. He sido un peano contigo. Solo sé que eres mi periódico. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Si no llaman para mí. Sin ti, sin ti yo no soy el mismo. Eres mi pie, mi pedazo de suelo. Abrázame, pues, mi tramo de buen canso. Prequiero morir, como a ti, algo me mandará. Sin ti, sin ti yo no soy el mismo. Eres mi creador, mi pedazo de suelo. Abrázame fuerte, mi tramo de buena suerte. Prefiero morir, como a ti, algo me mandará. Y todo el mundo saltando, saltando, saltando. Y todo el mundo saltando, 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 saltando. ¡Eres mi creador! ¡Eres mi cerebro! Me quiero morir junto a ti A tu poder Más fuerte el aplauso para Mario Guerrero Gracias Temuco, gracias Zumbare Gracias de corazón Más fuerte el aplauso para Mario Guerrero Gracias Temuco, gracias Zumbare Gracias Temuco, gracias Zumbare Más fuerte el aplauso para Mario Guerrero Y yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando Ya he pensado Y yo vivo día y noche ilusionando Porque sigo aquí esperando Y yo vivo día y noche ilusionando Y yo vivo, te trae una premisa musical Y yo vivo día y noche ilusionando Y yo vivo día y noche ilusionando ¡Vamos a irse! 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 ¡Vamos a irse!